A vivir que son dos días, Canarias. Nos vamos a Valladolid, aunque de una manera indirecta mencionamos a Fuerteventura, porque el Festival de Ópera de Fuerteventura, en su sexta edición, se ha presentado esta misma semana, días atrás, y para el próximo mes de noviembre va a traer al público, va a llevar al público una obra que pertenece al compositor Igor Escudero. Un saludo, le tenemos en Valladolid, conoce Fuerteventura y tan profundamente la conoce que ha compuesto una ópera que se va a estrenar precisamente, La Leyenda de Tamonante. Un saludo, Igor. Un saludo, ¿qué tal? Bueno, pues Fuerteventura y Betancuria fundamentalmente le han atrapado, por así decirlo, le han llegado al corazón, porque por eso se ha dedicado usted a investigar sobre La Leyenda de Tamonante, la historia de la isla, los dos reinos de Maxorata y Jandía, y creo que ha compuesto esta obra que ya están preparando para presentar en noviembre. Sí, efectivamente. Se puso en contacto conmigo José Concepción, que es el director artístico del Festival de Ópera de Fuerteventura. Y nos gustaría que nos contara algo más, ¿verdad? La obra ya la están ensayando, creo que tienen ya todos los papeles distribuidos. La Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Georgia es la que se va a hacer cargo de esa base. La dirección la lleva Miguel Ortega. ¿Qué nos presenta en esta ocasión, con esta apuesta suya, que ya tiene un palmarés de obras importantes, conocidas muchas de ellas y otras, bueno, pues menos conocidas, pero que sí forman parte de su trayectoria como compositor? Sí, el encargo que recibí me hicieron varias propuestas y, bueno, me interesó muchísimo esa historia porque cuando me presentó José las diferentes opciones y las diferentes posibilidades de hacer un tema local, porque desde el festival lo que quieren impulsar también es un poco la parte local de su festival, no solamente como festival de ópera, sino que incluso hable un poco de la historia de la isla. Y esta historia de Tibavinita de Morán es muy interesante porque es una leyenda, tiene todos los elementos narrativos necesarios para crear una ópera, pero aparte de eso también está basado en fuentes históricas. Hay referencias, bueno, un poco posteriores, en lugar del siglo XV y del siglo XVI. Pero hay referencias de Abreu y hay diferencias de Torriani en los textos y hablan de mujeres y hablan, se menciona también a Tibavinita Monante, que es la que lee y la que susurra, es decir, la que preserva las leyes y tiene influencia en los consejos y la guía espiritual, la que reza, la que susurra o la que murmura, que posiblemente no fueran exclusivamente dos personas concretas, sino que serían posiblemente dos cargos o dos figuras dentro de esas sociedades. Y en este caso, en la leyenda, lo que nos encontramos es todo esto convertido en una historia que es como un pequeño cuento y que venía perfecto para un argumento de ópera. Las portadoras del saber, las guías espirituales de todo un pueblo, la referencia al pasado, a Masik, al desierto, a los orígenes africanos, al mundo cefardí también, que creo que introducen dentro de este compendio. La presentación en el Museo Arqueológico de Betancuria marca, por ello, la simbología de esta obra que se aguarda con el máximo interés en un festival que también apuesta este año por Vivaldi. Le van a dedicar además una especial atención al gran compositor y la cercanía o el deseo de llevarlo a los colegios de Fuerteventura. Un esfuerzo muy grande en una isla que quizás pase desapercibida, pero hay que ver el trabajo que están desarrollando gentes como José Concepción, el tenor. Creo que están ya los papeles todos distribuidos. ¿Cuándo empiezan ustedes ya con los ensayos para preparar esta obra? Bueno, se está trabajando desde ya mismo. Es decir, que los artistas han recibido ya sus partes. Los cantantes ya tienen su partidura. Y ahora lo que se hace es un proceso de estudio privado. Es decir, que ellos con un piano o con un pianista están preparando cada una de esas piezas, ese gran puzzle que después hay que ensamblar. Pero ya después, digamos, el trabajo de concertación a través del director, cuando vienen todos los cantantes y se reúnen y llega el director de escena, empiezan a todos trabajar, siempre se hace en fechas próximas al estreno. O sea, que si esto se estrena el día 11 de noviembre, que va a hacer un segundo pase al final el día 13, pues los ensayos empezarán más o menos un mes y medio o dos antes fuertes, digamos, de todos los elementos. Pero ya la parte del vestuario se está desarrollando. Los estudios, hay un estudio de investigación que ha puesto en marcha el Festival de Fuerteventura. Bueno, José Concepción, el presidente Jonathan y muchas otras personas que yo no sé quién para hablar de ello porque no conozco exactamente cómo funciona el festival. Pero yo sé que ya están en marcha investigando para ver cómo eran los vestuarios, para ver cómo era el peinado, para saber qué tipos de tatuajes llevaban, etc. Y quieren hacer una recreación terriblemente fiel a la realidad, pero también teniendo en cuenta que estamos hablando de una leyenda. Una apuesta alta, importante, que se ofrecerán el auditorio del Palacio de Formación y congresos de Fuerteventura. Muchísimas gracias. Nos adelantamos a ese momento y le animamos a que en otro momento nos den más apuntes sobre este gran momento que va a vivir la isla en el sexto Festival de Ópera de Fuerteventura. Igor Escudero Moraes, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Felicidades. Muchas gracias a vosotros.